El camino que lleva Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que me agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, roopopompón Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos parte del colectivo Saucito de San Luis Y venimos aquí a saludarlos esta noche Porque a un día de la víspera de Navidad Queremos acercarnos a ustedes Ya que creemos que es necesario estar cerca A pesar de las situaciones de este año Creemos que lo más importante hoy en día Es estar con la familia Estar cercanos con los amigos Estar cercanos con aquellas personas Que a lo mejor más lo necesitan Y por eso esta ocasión Queremos estar cerca de ustedes Nosotros somos vecinos de aquí de la colonia Somos parte de esta comunidad Mi nombre es César Cedillo Mi compañero Luis Ricardo Guerrero Romero Nosotros somos parte también activa de esta comunidad Al ser trabajadores Al ser amigos Al ser vecinos Al ser participantes En cada una de las actividades Que suelen haber aquí en esta colonia Y venimos a traer un mensaje Un mensaje, un canto Un mensaje y un canto Que nos unifique Que nos haga hermanos Y sobre todo Que nos haga siempre partícipes De una comunidad Que emprenda una realidad Realmente trascendental Ante todo esto que se está suscitando En la vida cotidiana Por eso venimos a cantar con ustedes A poder propalar junto con ustedes Este tipo de armonías Que nos da una sonrisa Que nos da una esperanza Como decía mi hermano Mi camarada César El emperador A poder cantar juntos Porque es la navidad Y otras cosas similares De antemano De antemano amigos Les queremos agradecer Su asistencia esta noche A aquellas personas que nos ven Desde la distancia Aquellos que nos ven ahorita En sus hogares A todo México A todo México A lo mejor compañeros De Estados Unidos Ya que sabemos que muchas familias Luego amigos Se van a Estados Unidos A todas aquellas personas Que están ahorita Este Viendo Que sucede aquí en la página Pues queremos agradecerles De antemano su asistencia Que siempre están presentes Que nunca nos olvidan Les agradecemos todo su apoyo A la distancia Y como les comentaba hace rato Pero ahorita Más que nunca Es necesario Establecer Nuevas dinámicas De acercamiento A que me refiero A que A lo mejor Hoy en día No podemos estar cerca De las personas Que vamos Pues físicamente Pero podemos estar Cerca Con cada una de ellas Física Este Por medio de los Dispositivos que hay hoy en día Por medio de una llamada Por medio de un video Por medio de cualquier cosa Una carta Cualquier cosa Que se pueda utilizar Para poder nosotros Hacer saber a las personas Que realmente nos importan Que realmente son necesarias Para este mundo Para ustedes La siguiente canción Muy bien Bien entonces Esta canción Yo quisiera Este Entablar una dinámica Perdón Saludos a Houston Texas Saludos a Houston Texas A María de Jesús María de Jesús María de Jesús María de Jesús A Rocío Carrizales Zapata Que le dice Buenas noches Rocío Rocío Buenas noches Rocío Como ves nuestro templo Rocío Está muy bonito Marisela Vásquez Que buenas noches También Vecinos de Saucito Echando unas rolas Para poder Para poder Para poder Fraternizar Este contexto Vamos a echar esta rola Navireña Perdón Irene Lázaro Mena Irene por favor Gracias Hola Irene mucho gusto Macario Martínez Y García Mari García Mari Muchas gracias García Mari y Macario Hola Macario García Mari Para ti Para toda tu familia Esta siguiente rola navideña Que dice más o menos así El eterno niño dormido está En los brazos de María Los ángeles le saludan Con amor y con alegría Este es el Cristo el Rey A quien los ángeles dan luz Presto marchad a ver Al niño de María Porque Jesús está así En medio de animales glúzade Losierta D gentrisch Jack Señor Dios nuestro Señor Este es el Cristo el Rey A quien los ángeles dan luz Presto marchad a ver A quien los ángeles dan luz Presto marchad a ver Traedle pues incienso y mira, lloro porque es rey Él trae paz y santo amor, también nos dicta su ley Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan lo Presto marchada a ver al niño de María Al niño de María, al niño de María Al niño de María Bueno, este canto a mí en lo particular me agrada mucho Porque evoca algo muy importante en estas fechas que es la familia Una familia que a lo mejor por las circunstancias no puede estar unida en estas fechas Bueno, en esta ocasión, en este año Y que es necesario reunificarla a pesar de todas las situaciones que se puede andar Una familia que yo creo en lo particular que el Saucito como comunidad Debería sentirse agradecido ya que este templo forma una familia Si no mal recuerdo, por ahí Este, el señor del Saucito nace de un árbol, ¿no? Un árbol, un árbol de un sauce Importantísimo para toda esta comunidad de la zona De la zona norte de San Luis Potosí Es un árbol importantísimo que a pesar de los años no se ha polillado Comúnmente la naturaleza nos podría describir que podría ya cargomerse Y no es así En el Saucito no es así El señor del Saucito jamás se ha polillado Y esto es una relevancia para la espiritualidad Para la cuestión trascendental de lo que es la tradición y la fe del señor del Saucito Por ahí sabemos que por ejemplo los árboles del sauce Se apolillan una vez ya cortados a los 30, 40, 50 años Y sin embargo, este, menos por ahora tal vez El árbol del Saucito sigue permaneciendo en unas condiciones óptimas Y esta referencia, esta referencia del árbol La queremos, queremos hacer una analogía Queremos hacer una analogía Queremos hacer una analogía con la familia Porque la familia, así como el árbol Es parte fundamental del núcleo de una sociedad Del núcleo de una sociedad Entonces, yo creo que es necesario que nosotros veamos identificados al Templo del Saucito Como esa base fundamental Como ese tronco Como ese respaldo que tenemos en nuestros En ese sustento que tenemos en nuestra formación En nuestro ser De que podemos llegar aquí Y podemos sentirnos parte de esta comunidad Parte de lo que es el Templo del Saucito Dice, perdón, dice Amaya Alman Samarité Que saludos Que buenas noches a todos Buenas noches a todos Al igual que M Salazar Dice, que bello, buenas noches y saludos Conudos a todos ustedes Para todos ustedes Esta siguiente canción Es una canción también de Zebrinas La canción de Campana sobre Campana Que nos ayuda a recordar Que si no estamos unos sobre otros No hay nada, ¿no? Va Entonces, esto dice así Campana sobre Campana Y sobre Campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cora Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que buenas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que buenas nos traen Belén, campanas de Belén Recogido en su rebaño ¿A dónde vas, pastor Ciro? Voy a llevar al portal Trae queso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que buenas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que buenas nos traen Perdón, dice María de Jesús Que si la pueden complacer Con campanas navideñas También les mandan saludos Desde Guadalajara, Jalisco Tiffany Michelle Hernández E igual Irene Lázaro Mena Le dice que Buenas noches Mis papás viven aquí en el Saucito Yo pienso que estará bien Cantar Saucitense Es una degradación De Potosina Una degradación Una degradación de Potosina Pero la vamos a cantar Para todos ustedes Para todos ustedes Saucitenses Esta canción De Potosina Pero es Saucitense Va Potosina realmente Pero no las vamos a cantar Quisiera inventar palabras Para decir lo que siento Palabras Llenas de amor Y con profundo sentimiento Quisiera ser el rocío Y que tú fueras la flor Y siempre por las mañanas Entregarte yo mi amor Saucitense Tú me inspiras A cantar con sentimiento Y a decir Con poesía Todo lo que llevo Dentro De mí Es que eres Tan hermosa Y tu pasión Me domina Es tan grande Tu hermosura Linda mujer Saucitense Es por eso Que yo quisiera Ser el rocío Y tú la flor Y siempre Por las mañanas Entregarte yo mi amor Estos intensos Tú me inspiras A cantar con sentimiento Y a decir Y a decir Con poesía Todo lo que llevo Dentro De mí De mí A ver chavos Dice Rocío Carrizales Zapata Que la familia Que la familia Tiene que ser unida La familia Unirse Estamos en tiempos difíciles ¿Qué hay de eso Ricardo? Bueno pues Estas Estas experiencias Difíciles Que nos está dando La vida Todo lo nos obliga A pensar Que aún 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 con todas Estas vicisitudes Que se experimentan Podemos Podemos Realizar Esto que es La unión Como lo hace La naturaleza Como lo hacen Las constelaciones Como lo hace El universo Sin estrellas Por eso Aquí Les cantamos Esta canción Que se llama Piel Canela Que nos Nos dice Sobre Cómo es posible Estar vivos Con este sentimiento Aunque esté El universo Sin estrellas Que se quede El universo Sin estrellas Que se quede La rima Su intensidad Pero el negro De tus ojos Quiero un muera Y el canela De tu piel Se quede Igual Y si pierde El arco Miri Su belleza Y las flores El perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas Me importas Tú Y tú Y tú, y nadie más que tú. Dice Miguel Ángel Domínguez, saludos vecinos, buenas noches. Vecino, buenas noches. Miguel Ángel Avila Rico, a mi amigo. Nequisí. Bueno, pues los amigos siempre son aquellas personas que... Paola Mimi Tijeras dice, saludos César Cedillo. Hola Mimi, vecina también de aquí, de las colonias aledañas en Saucito. Gracias, gracias por estarnos viendo. También participa de aquí del colectivo de Saucito de San Luis. Colectivo que trata, más que nada, dirás, haciendo un pequeño comercial, de crear conciencia acerca de la importancia, tanto de la cultura, como de preservar las instalaciones. Y la buena, este... ¿Cómo decirlo, señor Felipe? Pues la buena vida aquí en Saucito, ¿no? Tratamos de que, de que tanto calles como iluminación, en este caso hace poquito se hizo una... Aquí un té mismo. Piensa, dale, piensa. Hace poquito el Saucito se hizo una pequeña, este, restauración de iluminación. Y hablando acerca de la familia, creo que es necesario que podamos nosotros sentirnos parte del Saucito como en una casa, como en una casa donde es necesario establecer cierto tipo de valores. En este caso, por ejemplo, hay veces que vemos aquí nuestra plaza muy sucia, muy desaliñada, personas que a veces vienen a vandalizar o a hacer cuestiones que no están debidamente correctas. Entonces, es necesario, este, para una buena... una buena vida, es necesario para... 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 para sentirnos que esto, en verdad, de nuestra causa, tener conciencia de un poco de esas situaciones. Entonces, a nombre de aquí del Saucito, de... del Saucito de San Luis, pues queremos hacer eso de modo de conciencia. Nada más era un pequeño comercial, señor Felipe. Dice, dice María de Jesús que gracias por complacerme. Al igual que Rosa Simoneta, pues está contentilla. Rocío Carrizales Zapata, dice que bonito detalle del colectivo para esta comunidad del Saucito y alrededores. Marisela Vázquez, los felicita. Tiffany, dice Feliz Navidad. Paola, a mí mi tijera, dice que amo esa canción. Y bueno, María de Jesús dice buenas noches. Al igual que Sao Vivero Zarista, saludos. Es todo, compañeros. Muy bien, muchas gracias a todos por sus mensajes, muchas gracias a todos por estar un ratito aquí con nosotros. Queremos, nosotros, llevar un mensaje de Feliz Navidad, de deseo de paz, de fraternidad, aquí a todas las familias del año de San Saucito, también a las que se encuentran lejos y que por otra... Por alguna u otra situación, pues no pueden estar cerca de la familia. Comprendemos que este año ha sido difícil. También quiero abrir un pequeño paréntesis para hacer un pequeño recordatorio de todos los vecinos que a lo mejor ya no están con nosotros. Por ahí, por aquí había cerca un chico llamado Carlos, Carlos, apodado el pavo, músico, maestro, que por causa de este virus ya no está con nosotros. Por ahí hay otros vecinos que también, desgraciadamente, ya no pueden estar con nosotros. Yo creo que lo importante para todas sus familias es pensar que ellos también son parte fundamental, fueron parte fundamental de lo que hoy son, de lo que hizo su familia. Así como el Saucito es parte fundamental de esta sociedad, de esta colonia, de este templo, esas personas, a imitación del señor del Saucito, son parte fundamental, núcleo de esas familias y que seguramente dejaron cosas muy buenas que vale la pena recordarlos. Bueno, y recordar que los familias, aunque no estén, aún siguen estando con nosotros. Exactamente, o sea, esos frutos de hijos, nietos, esas obras que dejaron en vida nunca se van a ir, siempre van a estar ahí. Esos momentos, ese momento pequeño que nos dejó Dios conocerlos, que nos dejó Dios estar con ellos, cualquier comentario, cualquier palabra, cualquier gesto de amor, siempre se va a quedar ahí. Y esa va a ser una semilla que yo creo que siempre va a fortalecer a cada uno de nosotros. Nada más era este pequeño paréntesis para todas aquellas personas que lamentablemente a lo mejor ya no están con nosotros, por una u otra situación, no necesariamente los retirosos. Espero que queremos recordarlas ya en este fin de año. ¿Algún otro comentario, señor Felipe, más mensajes? Bueno, dicen, María de Jesús, hola chicos, Feliz Navidad y pasenla bonito. Feliz Navidad. Un saludo chicos también aquí. A la comunidad también, aquí son parte de nuestra plaza, de nuestra familia. ¿Algo más, señor Luz Ricardo? No, pues muchas gracias por estar aquí presenciando este mínimo concierto. Esperemos haya sido de sagrado, lo hicimos de todo corazón. Y nos vemos pronto, quizás en otra experiencia musical. Muchas gracias y que tengan muy, muy, muy buen, muy, muy buena fiesta navideña con sus familias. Gracias a todos ustedes. La última y nos vamos, otra más. ¿Mande? Otra más. Otra más, claro que sí. Elegimos canciones viejitas, por así decirlo. Ah, ¿qué onda? Ahí está el anime. El anime es un grafitero aquí de El Saucito. Ah, muy bien, aquí nos está divisando. No, pues el anime, bravo. Ya bailan, pero siempre raya animes y ven alguna barda con anime. ¿Se ven sus casas? Es ese vato, ese vato es el anime. Es un artista rural. Muy buen artista. Es un muy, muy buen artista. Muy buen artista. Vamos a echar una rola en honor al anime. A ver, animo, una frase para El Saucito de San Luis, por favor. ¿El Saucito? Sí. Que sea, que salgamos vivos el anime. Que salgamos vivos, dice el anime. Efectivamente. No, el Saucito, miren, yo creo que gracias a la comunidad, yo personalmente les comparto la experiencia de que a lo mejor luego El Saucito tiene un poco de mala fama, pero ha ido mejorando en eso. Culpa del anime. Culpa del anime. Y no la que... Ya te agarramos el anime. Ya te agarramos. Están esperando a que terminemos para hacer sus maldades. Ahorita nos va a bajar un barro. Yo creo que gracias a esto, gracias a la labor cultural, gracias a la labor, al trabajo duro que ejercen todas las personas que hacemos esta colonia, ha ido mejorando las condiciones de vida y hay que seguir trabajando. Hay que quitarle un poquito más esa mala fama a Saucito de zona peligrosa, porque ya no lo es. Yo personalmente he vivido aquí en Centauro del Norte, he vivido aquí en Colonia Atlas, Colonia Mezquital, aquí en zonas aledañas, Valle Verde. Un saludo para todos los vecinos, a Usalito, Condado del Sausal, por ahí que me falten, amigo. A las juntas de mejoras que se estén presentes. A la junta de mejoras. Juntas, juntas, porque son cuatro, son muchas de verdad, son muchas. A las juntas de mejoras. A don Francisco Jaury. A don Francisco. A María Yacalín. A Yadira. A Rola para todos ellos. Y más. Y muchas más, a todo el norte. A todo ese trabajo, yo creo que es necesario agradecer todo ese trabajo de esas personas que siempre han estado presentes, que han hecho esta zona más segura, que han hecho que permanezca esta plaza tan bonita, porque sigue estando bonita a pesar de todas las condiciones que se pueda ver. 200 años. Ya son 200 años de aquí de Sausalito, y yo creo que van más. Pasarán más de mil años. Pasarán más de mil años, bravo. Bravo. Dale, dale, dale. Y quedaré impregnado. Con esto, nos despedimos. Gracias, familias, todas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan muy bonita un feliz Navidad. Buenas noches. Hasta luego. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también un sabor a mí. Si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta bicha yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo valida. Yo no tengo valida. Yo no tengo valida. Yo no tengo valida de mi vida. Y doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la inmensidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo valida de mi vida. Y no tengo valida de mi vida. No lo abrazarte ybes trago. Pero no tengo valida de la inmensidad. El guayata y como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. César, el emperador. Oigan, chavos, también no podemos dejar de saludar a Gio Gallegos, a Elizabeth Rocha. Claro, saludos a mi esposa Elizabeth, a Arturo de la Cruz. Un saludo para el Instituto Tuponciano Arriaga. A Nayeli, Nayeli también. A Nayeli Rivera. A Nayeli Rivera, un saludo. A Oscar, a Oscar Alejandro Sánchez. A todos mis alumnos de aquí de la preparatoria. Bueno, son muchas personas que están por acá. Muchas personas a las que debemos saludos. Al Cobach, que está al 19, a la técnica. A 27 centros escolares que están en el templo del Saucito, alrededor. A los que participan en la Casa de la Cultura. A Yaquilín Vela, Adriana, de Cultura Federal. Tantas personas. Yo creo que ese agradecimiento es más que nada para ustedes, que hacen esta comunidad. Muchas personas que nos faltan. Que hacen que siga creciendo, Saucito. Que hacen que permanezca una... Que permanezca esta parte de la cultura que no se desarraiga, ¿no? Porque igual y pudieron haber transformado ya algunas ocasiones anteriores parte del Saucito. Pero gracias a Dios sigue permaneciendo esa parte de nuestra cultura. Sigue permaneciendo nuestras fiestas patronales. Sigue permaneciendo esa parte que nos hace nosotros. Y yo creo que es de lo más importante que tiene que... Faltan mucho más. El Pollo Carrión. Los Arturo Quijano. La Comisión Central de Festejos. A las señores Rocha. A las señores Rocha. Saludos. Eh... No, muchas personas. Muchas personas. Doña Toñita. Este es un principio de muchos, ¿no? O sea, después... ¿Animamos también a las personas, chicos, amigos? No, todo, todo, todo. Vamos a seguir trayendo personas que vengan aquí y compartan más sus experiencias. Otros camaradas músicos, otros camaradas músicos que quieran integrarse a esta experiencia de regalar un momento de su vida. Bienvenidos sean todos. Y muy, muy, muy feliz y dichoso tiempo de sembrino para todos ustedes. Dice Jacqueline Vela que saludos y buenas noches. Al igual que Connie Leonel, dice saludos desde Naucal, Panestado de México. Bueno, pues buenas noches. Están muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz Navidad y próspera a Janel. Hasta luego. Bye.